Bueno, continuamos entonces, Galvez, aquí está el otro hijo, Don Betón, miren ustedes, vamos a saborear el pastel en este momento y vamos a dejar este ahí, de video para el recuerdo ahí, son dos cumpleañeros y pues aquí están los dos pasteles. Bueno, estamos muy contentos aquí en el cumpleaños de mi papá y pues el día de hoy vamos a cantarle y a felicitarlo en su día, así es que, gracias a Dios y a los invitados, ¿verdad? Que es la familia de mi papá, así es que, vamos a cantarle aquí, ¿y el cumpleañero dónde está? Salud, saludo. Venga para allá, tú, miren, si usted ya te aguanta, está acá, es de mi bozón. Claro, es de mi papá. Bueno, tenemos dos cumpleañeros, pero como aquí hay mucho aire, no vamos a usar velitas, ¿verdad? Vamos a cantarle. Gracias. Gracias. No queremos pasen, no queremos pasen, aunque sea un pedacito, pero queremos pasen. 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. ¡Cresenta y seis! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! No papá, nos vamos a respetar. ¡No, no lo muerdió! ¡No lo muerdió! Ahorita le toca a cabo. Bueno, ahorita vamos a sacar el otro. Son dos. ¡No lo muerdió! Sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 7, 8, 9, 6, 11, 12, 13, 13, 14, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 21, 32, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 27, 29, 31, 32, 23, 31, 32, 33. Bueno, vamos a partir el pastel. La gente cabal le hundió la cara. Hagan unas salgarrillas. La colita. La colita. Vamos. ¡Vamos! ¡Vengan! Bueno, estamos acá transmitiéndoles un video más acá en el cumpleaños de Don Betón. Gracias a Dios porque Dios le concedió un año más. Y sobre todo, pues, tiene salud, que es lo más importante. Un saludo ahí para todos ustedes, amigos, que están siendo parte de este video. Y... Gracias ahí siempre por ser parte del canal de Mari de Díaz. Mari Díaz de Guatemala. Un saludo para todos ustedes ahí, amigos, donde quiera que ustedes nos estén viendo. Y, pues... Aquí seguimos. Eh... En este momento. ¡Vengan! ¡Eso! ¡Ojo! ¡Eso! ¿Listo para comer pastel, Don Don? Eh, sí. ¡Listo para comer, ya! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Well, aquí hay un betón! ¡Vengan por acá un betón! Yo tengo miedo porque me muestran la marina Claro Solo un besito le digo mamá Solo un besito Como los besitos que le da mi mamá, dijo la madre ¿En qué tal, Antonio? ¿Cómo se siente? Bien, siento algo molesto Estamos contentos aquí con mi mamá Este cumpleaños, pero Yo me siento muy triste En frente hay un malo otro Le saluto perfectamente Por el grano que tiene la nariz Era un tono que hoy lo tienen más grande Sí, lo que siento Hágase así Sí, lo que siento Usted un tono y ¿Qué le han dicho de eso? ¿Qué es lo que hay que hacerse ahí? A mí me dicen que necesito una operación Pero como yo no tengo ese dinero Me pueden cobrar para hacer mi operación Sí, pero yo quería pues Ya que estoy Ya que estoy Ya que estoy Ya que estoy A ver 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 Pues esto me va a costar mucho 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 Nunca preguntado Cuánto cobran por una operación de esas O algo por el estilo ¿Entonces? Bueno, pues yo pregunté con un amigo así ¿Verdad? Y me dijo Está, está ayudando Me dijo Pero lleva dinero Me dijo Por lo menos tienes que llevar unos 3,000 pesos Me dijo Pero como yo no tengo nada No he podido hacer esos viajes Ajá 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 En ese dinero Pues ya Yo mire Si me operan para ese dinero Puede ser más o menos No sé yo Si 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 porque Ay Dios Mire Fíjese que la otra vez Estaban operando Los gringos Los americanos Aquí Aquí en En Aquí en ¿Cómo se llama este lugar? Yendo Para Mazate Aquí en Chicacao Ajá Incluso nosotros llevamos una doñita ahí Que la La operaron de un montón de hernias Que ya tenía Si Y Ahí fuera bueno Que ustedes lo lleváramos Pero Resulta que por el COVID Cerraron la clínica Ajá Y no No vinieron ya los Como son doctores americanos Que vienen de Estados Unidos Si 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 How Si Si A Si Simple In o tal vez ustedes lo conocieron aquí por Cantón B que le llaman que se le hizo como dijo Beto un grano aquí y se le fue creciendo y hasta que eso lo... ese grano se devolvió como forma de un culón de coco yo le miré que esos tapaditos se mantenían... lo conoció? pero que bollón perdió el ojo de una vez todo, todo como esos granos aquí se vuelven cancerosos, ya tienen cancer entonces hay cosas para curarlos bueno Antono pues... que bueno que haya aprovechado en este video hasta ahí a las personas ya lo miraron y pues si alguien pues quisiera echarle la mano ahí con algo pues se puede ir a hacer la pregunta ir a ver cuanto... que es lo que hay que hacer y en cuanto sale pues nosotros con todo gusto le apoyaríamos verdad? pero... sería cuestión de dar unos días Don Antono si es la voluntad de Dios, espero que así sea verdad? alguien pues... Dios ponga en su corazón y diga... que desea ayudarle a usted si así es ajá y pues nosotros con todo gusto le echamos la mano porque... estamos para esto verdad? si pues Dios se lo paga pero si... no le duele cuando duerme? no no pero... o sea que eso es como un mezquino mire pues esto cuando yo... quizás cuando él me va agrandando verdad? siento una picaboncita de cada contorno que es el que lleva la nariz aquí mire? ajá no sé si es cuando él va ampliándose... no sé yo... si pues... si porque la otra vez que murió su hijo yo se lo vi pero tenía más pequeño... no tengo no? ajá y ahorita miro que si ya creció más... y si no toma cartas en el asunto... va a seguir creciendo don Betón... va a llegar el momento que le va a perjudicar el ojo pienso yo... le va a perjudicar toda la cara más bien aquí... y toda la fuerza aquí... bueno... vamos a dejar este vídeo por acá... tranquilo ahí don Tono... pídale adiós ahí... que alguien pues... le eche la mano y pues... ya saben amigos... cualquier cosa... pueden llamar al 32 24 41 23... y... ahí estamos para servirles don Betón... un feliz cumpleaños... fue un gusto... ok... así que bendiciones amigos para todos... y... hasta la próxima...